de la categoría profesional José González con el porro el toro negro aquí está José González ahí viene el toro negro pa' la corralena ahí vienen los manderos a hacer la fuena ahí viene el toro negro pa' la corralena ahí vienen los manderos a hacer la fuena donde el toro le manda donde el toro le manda donde el toro le manda aquí está 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 ¡Gracias por ver! 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 José González José González a entregarnos la puya el que llevó, llevó y dice ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!